Bueno, esta es la muestra de cómo vamos a preparar el color gris. Vamos a mezclar el tono poco a poco y vamos a echar los tiros. Vamos a echar el negro primero y le echamos el amarillo. Vamos a hacer poquito a poquito, vamos a echar un poco más amarillo, requiere más para que salga el tono. Vamos a echar un poco más amarillo y vamos a darle una secadita, a ver si sale, a ver si es de verdad el color. Casi parecido, pero requiere otro tipo de color, el niño más viejo. Una gota de esta, a ver si le arreglamos el color. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos mejorado un poco y un poquito más amarillo ahí queda, eh. A ver, acá estamos pintándolo, como estaríamos pintando la pared ya, pero como seca, eh. Una secada y ya. Si desaparecer Jeff Scott se debe decir que está bien, eh. Ahí queda el colón, así terminemos la barra.